Quiero agradecer A Cristo Jesús Por darme la luz Para salvación Él me rescató De la esclavitud Con su luz me ilumina El Espíritu Santo El gran Consolador Sello mi corazón Con la gracia divina Para la redención Ahora sé muy bien Que existe un Dios de amor Cucho misterio es Difícil de entender Ahora puedo dar Un testimonio fiel Que transformó mi ser Me lleno de poder Música El día renacer Gracias al Señor Él me dio la paz Que tanto busqué Hoy puedo agradecer Cantando a mi Dios En este humilde pueblo Que Dios ha levantado En esta nueva era Escogiendo los miles Por amor a las almas Para la salvación Ahora sé muy bien Que existe un Dios de amor Cucho misterio es Difícil de entender Ahora puedo dar Un testimonio fiel Que transformó mi ser Me lleno de poder Música Ahora sé muy bien Ahora sé muy bien Que existe un Dios de amor Cucho misterio es Difícil de entender Ahora puedo dar Un testimonio fiel Que transformó mi ser Me lleno de poder Ahora sé muy bien Que existe un Dios de amor Que existe un Dios de amor